Y me dijeron para qué te amamos tanto, solo la muerte nos podría separar. Las abracé cuando llegué a los portales y en ese instante se escucharon seis balazos. Sus familiares las hirieron en mis brazos. Juan, Juan, por favor, Juan. Ay, abriste los ojos, voy a llamar a una ambulancia, voy a llamar a un médico. No, mamacito, ¿qué te pasó? No, está todo bien. ¿Qué te pasó? Nada, 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 nada. ¿Te duele? ¿Te duele algo, Juan? No, 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 no tengo nada, no tengo nada. Es que, pará, 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 no te levantes, llama a un médico mejor, por favor. No, pero de verdad, de verdad. ¿Eh? Como la primera vez, ¿verdad? Sí, como la primera vez. Como la primera vez, déjame llamar a un médico, por favor. No, 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 aquella vez fue peor. Ay, no te duele nada. No, 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 mi amor, quedate tranquila, mi amor, quedate tranquila. No, no pasó nada, no pasó nada. ¿Estás? ¿Estás bien ahí? La otra vez fue peor, me tuviste que llevar al médico. ¿Te duele algo? No, te juro que no, no. ¿Y el pecho? No, no, vos, vos. No, no, yo no tengo nada más, usted nada más. No, pero que fue una cosa del envión, ¿segura que no? No me pasa nada, a mí no me pasa nada, a vos me preocupa, a tu pecho. No, no, no. ¿No? No, de verdad que no, no. ¿Te duele? ¿Ves que te duele? Dejame que te llevo a quitarle unas placas, Juan, por favor. No, es la pierna, es un tirón, porque además lo recibí que hice. No, no pasa nada, si no te diría cómo voy a ser tan loco, pero le prometí llevarla a una juguetería. Bueno, yo lo llevo, yo lo llevo en el auto. No, no, de verdad que no, si no te digo, llévame, que me duele, que estoy mal. ¿Te llevo a tu casa? No, no, no te preocupes, no te preocupes, de verdad, de verdad que no, te juro. Jurame que estás bien. Estoy bien, estoy bien, andá, andá que yo llevo a la gorda, a... ¿Te duele a vos? No, no. ¿No? Te asustaste mucho. ¿Estás bien? Yo puedo creer que pasó esto como aquella vez, de verdad, que no... Bueno, andá despacito, andá despacito y quedate tranquila. Me duele la pierna nada más, pero si fuera como una quebradura o algo me hubiera asustado, pero no. ¿Estás seguro que no querés que te lleve, no? No. Chau. Chau. Chau, Flo. Chau. Andá, andá, andá que está todo bien, está todo bien. ¿No te duele? No, me duele un poquito acá, mi amor, pero no, no, no. ¿Qué es lo que tengo que saber, Gerardo? Quiero que sepa que nuestra familia está muy mal con el tema de Lali y Juan. Pero si Lali y Juan terminaron. Exactamente, pero hay un hijo en el medio y Juan va a querer estar cerca. Y nosotros estamos muy dañados, no podemos permitir esta situación, hemos sufrido realmente mucho. Así que que le aviso que la próxima vez que Juan venga a casa, yo se lo voy a comunicar, así usted también toma recaudos. Porque yo no voy a permitir que esta historia vuelva a repetirse. ¿Somos novios? ¿Qué? No sé, nosotros. Sí. Me diste un beso, es un compromiso. Sí, no, por supuesto, claro. Besar es un compromiso. No, no, yo te pregunté, vos me dijiste, sí, ¿no? Y sí, pero podemos seguir siendo amigos igual, ¿no? No, por supuesto, no hay que dejar la amistad de lado. Tengo calor. Yo también. Igual está fresco ahora, parece que va a llover. Yo tengo calor, no sé por qué. ¿Qué hacemos ahora? ¿Vos qué sugerís? No sé, ¿qué se hace en el otro caso? Habrá con alguien, hay que contarlo. No podemos, porque si no queda mal. ¿A quién? Yo a papá. ¿Vos? A mamá, qué sé yo. Claro. ¿Lo aceptará? Sí, ¿por qué no? No le caemos muy bien. Sí, bueno, a mamá le encantas. ¿Vos a Juan? Sí. ¿Y la última vez que éramos medianamente novios? No, claro. Yo te dije que había que hablar con Romina y con Lucas, vos tenés que hablar. Con Romina y Lucas. Sí, sí. ¿Puedes hacerte cargo? Sí, por supuesto. ¿Por qué me hizo el caso? ¿Eh? No. ¿No querés ser novio? No, por favor, Marisa. Bueno. No sé, a lo mejor. No, todavía no, ¿no? Es mucho. Sí, vamos despacio. ¿Eh? No sé. Y yo me voy a ir a casa. ¡Ay, cómo te extrañé! ¿Pero qué te pasó en la pierna, Juan? ¿Qué pierna? ¿Cómo qué pierna? Tu pierna. Está Rengo. Ah, mi amor. ¿Dónde estabas, Juan? Sí. ¿Dónde estabas? No, te explico. Fui a pasear con Florencia. Le prometí ir a una juguetería. Pero si sabés que no tenías que salir. No, bueno, bueno. Pero yo me muero acá encerrado, mi amor. Y cuando salgo despacito, yo bien despacito, caminando con el brazo cruzado, como dijo el médico, por evitar algún problemita en el pecho, despacito miro y miro la vereda. Y siempre los perritos que dejan las cositas ahí. Bueno, yo le envío algo que era, no sé, un árbol. Digo, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? Es una cosa enorme de un perro. Y la quise esquivar. Cuando la quise esquivar, me como un pozo, Nati. Un pozo. ¡Pim, pum! Una vivienda, era de grande. Había gente adentro. No, pero te das cuenta que tenés que tener cuidado. ¿Estás bien? Ya, ahora estoy bien, sí. Fue el susto nada más del paseo. Me quedó un poquito coja la piernita. Pero ya estoy, ya estoy recuperado. No estaba preocupada, ¿sabés? Porque no, no, no. Bueno, no sabía dónde estabas y me preocupé. No, mi amor. Por favor, no quise darte ese disgusto. Perdoname. Bueno, ya está. ¿Eh? De verdad, no quise dártelo. No quise dártelo. Fue una cosa así de... Disgusto va a ser el día que yo no te tenga voz, ¿sabés? Perdiste, me vas a tener siempre. ¿Pero Juan no se lastimó? ¿Está bien? No, fue un golpe suave, mamá. Por suerte me pude detener a tiempo. Fue un golpe en la pierna. Claro, nena. ¿Cómo atropellás dos veces a la misma persona, querida? No podés atropellar a otro, pero por Dios. No, dos veces sobre la misma piedra. Lo que hay que reconocer es si es cierto, es resistente la persona esta, ¿eh? Y qué suerte tiene. Bueno, pero Gerardo, no empecemos. Por favor, te pido. No, 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 yo no empiezo. Lo que quiero decir es que vos tenés que salir, nena. Divertirte con papá y con mamá. Mirá, vamos al cine, ¿qué te parece? No, papá. Entonces ya sé, a los museos. A ver vidrieras. Al aeroparque. A ver despegar los aviones. A mí me encantaba. Esa idea es divina, pero claro, así se imaginan que están viajando. Nena, ¿y yo sabés qué? Aprovecharía ese tiempo para ordenar tu cuarto, porque está hecho un desastre, nena, la verdad. Basta. ¿De qué? Basta. No empiecen otra vez, por favor. Se los pido. No los aguanto, ¿entienden? No los aguanto más. Me están ahogando. Y si siguen hinchando, me voy a ir. Me voy. Vale. Me voy. Gerardo. ¿Qué? ¿A vos te parece que lo dijo en serio? No, ¿quién lo va a decir en serio? No. ¿Dónde la van a tratar mejor que acá? Fue seguramente a vestirse para ir al aeroparque. A saber. Hola. La noche se perdió en tu pelo. La noche se perdió en tu pelo. Te amo. Te amo. Somos novio, ¿no? ¿Sabés lo que pasa? Romy, yo ya... Ya pasó, ¿no? Todo esto, pero... Llegué un momento. Yo también me había querido matar cuando me dijiste esto del atraso, pero... Llegué un momento que... Yo, ¿viste? Cuando te imaginás... Yo te vi con la pancita, Romy, ¿entendés? Yo te vi a vos con la pancita, después nos vi a nosotros en la plaza con el pibe. Vi un montón de cosas. Después me acordé de mi viejo. Entonces, ¿viste? Fue... Ya está. No pasa más nada, pero bueno, ya pasó. Era eso nada más que te quería decir. Mi amor. El tema es... A mí también me pasó algo así, pero... Tenés que tener en cuenta que... Que a la piba... Porque no vas a ser un pibe, vas a ser una piba. No, no, no. No lo pusimos bien. Hay que tenerla bien, no hay que... No sé, vamos a tener... Tenemos toda una vida para eso, ¿entendés? Es cierto, sí. ¿Te imaginás acá lo que hubiera sido? No le hubiéramos podido comprar lo que... Lo que haría... No sé, linda ropita, ni... Ni le hubiéramos podido dar bien de comer. Sí. ¿Sabés? Ya va a haber tiempo para los bebitos que vengan. Bueno, este... Mientras tanto, podríamos... Claro. Sí, sí. Vale. Vamos a decir. Lo que me dijo Gerardo no me dejó muy tranquila que digamos, mi amor. No te tiene que dejar intranquila. La familia, Gerardo, Mabel, Lali, ya está. No tenés que pensar en eso. ¿Qué te dijo? No entiendo por qué te pones mal. Olvidate. Pero vos ya seguís queriendo a Lali. Bueno, es difícil cambiar los sentimientos de un día para el otro. Pero también es difícil querer a alguien que te dice permanentemente no te quiero, no te quiero en la cara. Entonces es como... ¿Por qué te lo dijo más de una vez? No, no, ninguna. O sea... ¿Cómo ninguna? No, no, perdón. Una vez. Ah. Lo dijo en el hospital. Ah, bueno, sí. Me dijo, no te quiero en la cara. Y me quedé mal. Digo, ¿qué hago ahora? ¿Cómo buscás algo? Es hablarle a una pared. Bueno, pero vos tenés que entenderme a mí, ¿no? Qué sé yo. Todas las cosas que pasaron a mí también. Tengo miedo. No tenés que tener miedo, Nati. Porque estamos por formar una familia. Vos, la bebita, Florencia, yo. Eso es lo que tenés que pensar. Nada más, mi amor. ¿Sabés lo que estaba pensando? ¿Qué? Que este departamento me parece un poco chico para todos juntos, ¿no? Es chico. Y bueno, yo voy a cancelar el contrato de alquiler de mi departamento. Vos cancelás este. Y nos alquilamos uno grandote. Y se acabó de tres dormitorios grandes. ¿Eh? Te amo. ¿Sabés qué me gustaría? Casarnos. Y esta vez te voy a dar el gusto. No. Va a ser por iglesia. Basta, ¿eh? No los aguanto más. No sabés. Está el tiempo encima mío. No los aguanto más. Me voy. Bueno, pero pará un poquito. Irnos a vivir al interior es muy lejos, ¿viste? Están los bebés. Tenemos que cambiar de medicos a mí. Me da mucha miedo. Bueno, yo sé que están los bebés. Pero yo para estar bien. Yo no los aguanto más, Vale. No los aguanto más. Yo me voy. Que se pudra todo. Ay, esta chica. Y me regaló dos ramos de flores. ¿Y? Una margarita. ¿Y qué más? Ya te dije. Me regaló dos ramos de flores y una margarita. Bueno, pero vos no me estás contando nada, Marisa. ¿Qué más? ¿Qué pasó? Ay, papi. ¿Qué? Bueno, me pidió que fuera su novia. ¿Su novia? ¿Y vos qué le dijiste? ¿Que lo ibas a pensar? Pensé decirle eso. ¿Y? Le dije que teníamos que seguir siendo amigos. ¿Cómo? ¿Seguir siendo amigos? ¿Cómo le vas a decir eso? No, también novios. Pero sin dejar de ser amigos. Eso. Bueno. ¿Y qué pasó? ¿Querés un mate? No, no, no. Seguí que estoy intrigado. Consumamos, consumamos. ¿Cómo? ¿Aquí, en casa? Nos dimos un beso. Ah, un beso. Qué bien. ¿Te parece bien o te parece mal? Porque si te parece mal, le digo que nunca me besé más en casa. Porque es una falta de respeto. No, no, no. Que te siga besando. Que te siga besando. Acá en casa, en la calle, en todos lados. Yo estoy tan feliz, querida. Porque yo a Coco lo quiero mucho. Qué alegría me da, nena. Ay, dame un abrazo. Ay, esta noche... ¿Qué vas a hacer? Esta noche me emborracho bien. Me mamo bien, mamá. ¿Sabés por qué? Porque le dije yo a tu mamá que el día que vos te cases con el Coco, yo me iba a agarrar una. No, pero casamiento no. Es demasiado rápido. Si somos todavía medio amigos, medio novios, papá. ¿Un cafecito, René? Sí, se va. Hola. ¿Cómo te va, Coquito? Hola, Juan. ¿Bien? Conseguí los estudios para darle a Nati. ¿Cómo los conseguiste? Es que eso es una maravilla. Otra vez me salvaste, Coco. ¿Cómo hiciste? Déjame los parientes, como siempre. ¿Qué te pasa, Coco? ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Te veo que... Nada. ¿Cómo nada? ¿Estás temblando, Coco? Ah, no, debe ser el flea. No, yo te vié. Coco, ¿te pasa algo? Decímelo, por favor. Te tengo que decir algo, Juan. ¿Y por qué no me lo decís? ¿Por qué da tanta vuelta? ¿Cómo estoy juntando fuerzas? ¿Juntando fuerzas, Afaraqui? ¿Para hacerme una cosa a mí? ¿Por qué? Porque te vas a enojar. ¿Cómo me voy a enojar yo con vos, Coco? ¿Por qué te vas a enojar? ¿Pero cómo me voy a enojar? ¿Qué te pasa? Contámelo, por Dios. La de tu hermana. ¿Cómo? ¿Qué hiciste? La de tu hermana. No, pero no entendiendo. ¿Eh? La de tu hermana, me decís. No, te enojaste. No me enojaste. Es que no te entiendo. Ya no tomaste mal. Pero para la de tu hermana, ¿qué significa eso? ¿Qué te estoy diciendo? No me decís absolutamente nada. Te lo dije tres veces. Bueno, pero entonces la cuarta trata de ser claro. ¿Qué es? Le puse de novio con tu hermana. No. No. ¿En serio? ¡Grande! ¡Se puso de novio, Coco, con mi hermana! ¡Grande! ¡En serio! Por fin, por fin, por fin. ¿Fue la fuerza del espíritu de Coquita? Estuvimos trabajando acá con Berta, ¿no es cierto? Ay, lo felicito, Coco. ¡Viva el amor! ¡Qué lindo, muchas más! Y viva Zapata. Qué lindo. No sabés cómo estoy. Te lo juro, sabés la felicidad que tengo, Coco. ¿Seguro, Juan? ¿Qué dudás? Que estoy feliz. Por favor. ¿Y cuando se casen, dónde van a vivir? ¿Eh? No, Juan, estamos de novio recién todavía. Bueno, pero ya tiene una idea, porque se van a casar. Pero vos todavía no se lo deje a mamá. ¿Qué tienen que ver, Coco? Ay, ¿y si no quiere? ¡Coco! ¡Ay, Luis! ¡Luis! No falto más, se acabaron todos mis problemas. Juan viajó al exterior. No, no. ¿Qué Juan viajó al exterior? Todo lo contrario. Estamos más juntos que nunca. Nos amamos, somos felices y nos vamos a casar. O sea que va a seguir viniendo. Sí. Madre de Dios. Otro más. Ya parece calle Florida esto. Ay, cómo te quiero. Vos sabés cómo te quiero yo a vos, ¿eh? Yo también, mucho. Estás contenta, ¿eh? ¡Feliz! ¡Feliz, feliz! Porque estamos de vuelta con Juan. Definitivamente juntos. Nos vamos a casar y no lo puedo creer. Hola, ¿qué tal? Un placer para mí. Su papá me dio una foto. Me habló de usted. Y bueno, yo instintivamente, ¿no? Más allá de esta, digamos, connotación global en la cual usted se encuentra, a mí me gustaría que quizás en el futuro, ¿por qué no? ¿Por qué negarlo? La posibilidad es que nos vinculemos afectivamente, ojo, aceptando presupuestos de Jesús. Perdón, un minuto, por favor. No, por favor. ¿Qué es esto? ¿Qué me trajiste? Es un amigo, me preguntó la hora hace un rato, pero de una manera muy humilde, muy, muy, muy sensible. Este muchacho es para vos. Para mí, este muchacho es para vos. ¿Te podés ir de acá y con él también, por favor? Pero, entonces, te puedo asegurar que sí, que no... Ella sí, al principio es así, pero después... A mí me gusta el... ¿Le dijiste algo a alguien? A Juancito le dije. ¿Y cómo lo tomó? Me abrazó, se puso contento, me dio un beso y todo. ¿Vos? A papi. ¿Y el qué dice? Don Osvaldo. Emborrachó. No, no, no. ¿Está bien? Sí, ahora sí. ¿Vas a ver con el barrio? Ah, yo también. Tome a calentar las manos. Un poquitito. Así. ¿Estás bien? ¿Eh? Un poco inquieto. ¿Sí? ¿Por qué? No sé, estoy temblando. ¿Te pasa algo? ¿No? ¿Estás nervioso? No sé, un poco. ¿Desde ayer estás nervioso? Yo también. Cuando estoy cerca tuyo me tiemblo. Ay, Coquín, no me digas eso. ¿Qué será? No sé. Voy adentro. Te veo después, ¿eh? Sí, sí. ¿Estás bien? Yo sí, sí. ¿Podés controlar el diosismo? Sí, estoy bien. ¿Eh? ¿Qué tal, Funes? Otra vez, ya empezamos. Bueno, tenía ganas de ver a Nati. ¿Cómo anda? ¿Bien? Qué bien que lo veo, ¿eh? Así es. El cabello mejoró notablemente. No vuelve a ese asesino, ¿eh? No vuelva. Así, déjelo así. Por Dios. ¿Qué tal? Hola, mi amor. Mi amor, mi amor. Luis, ya me... Hola, perdóname, pero ya me dijo. Luis, si ven todos los días me va a despedir. ¿Cómo te va a despedir? Deja. No, hasta tú quiero contar algo que no vas a poder creer. ¿Qué? Coco y Marisa se pusieron de novio. ¿Qué? Sí, te lo juro. Te lo juro, por Dios. No puedo creerlo, yo también. Ah, no, no, no. Si le puntás a Coco y si no me acuerdo, no me acuerdo. ¿Viste cómo es Coco? No se acuerda. Continúe, continúe. Sí, muy amable, don Fure. No sabés cómo estoy, dale. Toma, mi amor. Te me voy para que no te reten. Te traje los estudios del otro hospital. Vos me lo pediste y yo te lo traje. Para que no dudéis más. Para que no estás con la desconfianza todo el tiempo. Me voy, me voy. Te amo. Yo a vos. Mirá, lo vas a ver. Loli, tú serás mi Romi, el amor chipentoy, de mi carlochín. Estoy chito de amor pobrella, una bravata más bella, para un buen chavo rí. Loli, tú chelaré a tu baco, espero que camele, que seas para mí. Mi Loli, tú serás mi Romi, me casaré contigo, por la ley Fincalí. Loli, tú serás mi Romi. Ya no sé qué hacer Si hablar o callar Si reír O llorar Si acogerme a ti O dejarte en paz Y sonrír O pasar Tú sabes que yo voy a Qué casualidad, por Dios Qué casualidad ¿Qué haces? ¿Bien? Bien ¿Qué? ¿El jeep no anda? No, no, lo llevé al mecánico No, pero me lo dan en un rato Ah, te lo dan Por la duda no te acerques mucho A ver si quedamos pegados como aquella vez ¿Te acuerdas que nos vio tu papá? Fue terrible Terminé en casuncillo en la calle Nadie le da el asiento a una mujer embarazada, che No, ya me bajo ¿Ya te bajás? Sí, ya me voy ¿Y dónde vas? Son cosas mías ¿Te duele? Estoy bien, me duele un poquito, pero estoy bien ¿Te duele el pecho? No, el pecho no, la pierna Ah, la... Perdón Bueno ¿Querés que te acompañe? Nali ¿Te acompaño? Pará, la coro te da cuenta, no te da bola Sentate, que te quiero decir algo Estoy sentado, no me veas que estoy sentado Ah, volvete de pie entonces No, mejor sentate Te quiero decir algo Buenas, vecinos Hola, Romy, ¿veniste? Mami, con Juanse volvimos de trabajar y queremos tomar mate, nos falta azúcar, no me podrías dar... Sí, te doy azúcar ¿Ese es Luqui? Sentate ¿Qué pasa? No, para hablar Un poquito ¡Ja! Les quiero decir una cosa a los dos Eh... Les quiero hacer un consult... Perdón, sí, perdón, discúlpenme Es... Necesito una... Toco más, poneme Necesito la opinión de ustedes Vale Estoy de novia ¿Qué? ¿Eh? Eso, estoy de novia ¿Lo ve con quién? ¿Qué sé? ¿Qué si no le...? ¿Con quién, Dan? No hagas... No sé ¿Con quién? Con Coco ¿Con Coco? ¿Con Coco? Pero mamá, si vos con Coco... Pero... Pero si son amigos de chiquititos ustedes ¿Cómo se van a hacer novios ahora? Bueno, pero ¿qué tiene que ver que seamos amigos desde chiquititos? Hoy ya somos dos personas grandes y... Sentimos el... Sentimiento que... Se cruzan y... Yo te consulté a vos Si te parecía bien que yo me pusiera de novia Con el... A el cocinero Y vos me dijiste que te parecía bien Y ni siquiera lo conocías a él Y a Coco lo conocés desde chiquitito Por consiguiente, digo que... Que si alguno tiene algún sentimiento Que lo une a una persona Ok, ok, ok Necesito saber tu opinión Gracias, gracias por el azúcar, ¿eh? ¿Vos? Está genial, está perfecto Te pusiste de novia Me pongo contento, en serio ¿No te importa? No Entonces no importa a nadie Es una epidemia, ¿eh? Esto, ¿qué pasa? Coco está de novio Y vos, vos, Juan Reincidís con la misma mujer No entiendo ¿Qué? Si, Coco Vas a tener que cuidar el mango desde ahora Yo la conozco a Marisa Te va a volver loco Te va a gastar con los impuestos al día Con... Todo, todo Usted, René, mi maestro Mi bichito de luz No se contagia, no siente ¿Y no ve que no me entra el espíritu y el cuerpo? Tito, por favor, tenés que buscar un departamento grande para nosotros, ¿eh? Tres dormitorios con luz, alto, ¿viste? ¿Por acá, por el barrio? Sí, el bar, no me quiero ir No te quiere decir No me quiero ir Está bien, ahora entró mucha merca Yo voy hasta la oficina Agarro la carpeta Después nos juntamos con Nati Y elegimos Vos tenés que pensar también Hay que buscar algo para Coco también Claro, yo te busco Una preguntita que te quisiera hacer Algún detallito Algo Un diálogo del árbol No, sí, sí, señora, ya lo sabemos Vamos a ver, no me... ¿Hasta dónde llegaste, compadre? Está el hermano acá, pero... No, capaz que... No, me tomé el colectivo, eso fue todo Que tiene vergüenza No, yo lo compré No tiene vergüenza Se inhibe frente a mí No te inhibe, es mi hermana No hay problema No, contacto ¿Qué? No, pero yo le... ¿Qué? Yo le agarré la mano y un beso Eso fue todo Como dijo acá Rubensito ¿Hay algún detalle, algún formenor para... Un dialoguito, algo, alguna cosita ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, algo raro, algo raro Es un ser espiritual Perdón, me dio Coco, te pido por Dios ¿Algo? Un poco, me dio ¿Un beso? ¿En dónde? ¿Cómo? No, 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 no ¿Qué tal? Coco, por favor, no te quedo No, no, no ¿Un beso de esa guau? Coco, Coco ¿Qué pasa? Con mi hermano no se juega No, va ¿Eh? Uy, hay que casarse con mi hermano Sí, conmigo voy a casar Ah Yo te busco el departamento No, no, no Sople la vela porque lo van a matar a poco Sopla, mi amor Sopla Me lo regaló Chichita. Ay, ay, ay. Ay, qué feliz estoy. Qué feliz. Ay, yo también. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Quiero saber todo. ¿Cómo se decidieron? ¿Cómo fue? ¿Cómo se pusieron? Así, de golpe. Sí, esas cosas pasan de golpe, ¿no? Yo te tengo que decir algo muy importante también. ¿Qué? Juan y yo nos vamos a casar otra vez. ¿De vuelta? Sí. Y quiero que nos casemos los cuatro. ¡No, no! Sí, sí, vos, ¿cómo? No, Juan, todo. No, no, de ninguna manera si todavía no nos conocemos bien. Recién estamos empezando. Recién nos pusimos de novio, ¿cómo nos vamos a casar? No, hay que esperar. ¿Te duele mucho? No, un poquito. Ya me va a pasar. Ah, bueno. Yo estoy re contenta. Ya le conté a todos mis compañeritos que tengo un papi. Hoy ya adhirieron todos los chicos, ¿no? ¿No fue nadie al cole? Todo, no había nadie. Bueno, aprovechamos para pasear. Ay, sí, qué lindo, me gustó. Andrea fue a llevar tus cosas para casa. Hoy te venís a vivir con Nati y conmigo. Hola. Hola. Gracias, Juan. ¿Qué tal? ¿De dónde venís? En el mismo lugar a donde iba antes. ¿Bien, Flo? Sí, bien. ¿Te duele algo? No, un poquito la pierna, pero estoy bárbaro. Está mejor. Bueno. Chao. Chao. Chao, Flo. Chao. ¿La seguís queriendo? Vamos, Florencia, vamos, que Nati debe estar preocupada. ¿Cómo que te pusiste de novio con Marisa? Bueno, sí, mamá, me puse, pero siéntate. Pero... Tómatelo con calma. ¿Con Marisa? Sí, ¿por qué no, Marisa? Pero con esos hombreros ridículos que usa, y esos abanicos que son disparate, por favor. Pero es buena, Marisa. Pero por Dios. Y la vas a desperdiciar a Valeria, que es divina, que yo la adoro, nene. Oíme, no estarás pensando en casarte, ¿no? Bueno. No, porque espero que esto sea una canita al aire, va. Eso te perdona. No, es Marisa, mami. En algún momento, tal vez, sí. Bueno, somos novios por ahora, pero tal vez, ¿qué nos casemos? ¿Qué te vas a casar? Pensad, ¿y yo? ¿Qué va a hacer de mí? Y los cuentitos. No, pero los cuentitos me los podés seguir contando, mami. ¿Me vas a llevar a vivir con vos? Sí, sí. Bueno, estas son las cosas que estaban en mi casa, y el resto están en la casa de Mabel y Gerardo. Bueno, gracias. ¿Tu embarazo, cómo va? Bien. Gracias. ¿El tuyo? Bien, bien. Bueno, este, bueno, yo me voy a ir siendo... ¡No! No, no, no. No, no te vayas. No, no, no. ¿Flor? Vení. No quiero. ¿Qué hacen acá? Te estamos esperando, nena. Queríamos saber cómo estabas. No habrá venido Juan, ¿no? No, empiecen. Por favor, se los pida. No, nosotros vinimos por las dudas, querida. Por las dudas. Así de paso te llevamos a casa, no te cansás y con este frío... Claro. Basta, basta, basta. No los aguanto más. Parece el logo de espalda todavía atrás mío. No, basta. Bueno. Ay, Gerardo, parece muy enojada. ¿Viste? Yo te dije que no viniera, amor. Es un arrebato, nada más. Ella sabe que nosotros lo hacemos por su bien. Para cuidarla y protegerla de ese psicópata. Yo sé que todo esto es nuevo para vos, Flor. Pero tenés que poner un poquito de voluntad de tu parte. Yo soy tu papá. Yo vivo con Nati. Y vas a vivir con nosotros. ¿Me entendés? Yo estoy re chiquitito. ¿Dónde voy a dormir yo? No, sí. Ya sabemos que es muy chiquitito esto. Pero estamos pensando en buscar un departamento nuevo. Ahí vas a tener tu cuarto. Vas a poder poner todos tus muñecos. Todo. Y mientras tanto te vamos a poner una camita acá, mi amor. Quiero que entiendas que somos una familia. No. ¿No? No, yo te quiero a vos. Y a nadie más. Y a Andrea. Está todo bien. Está todo mal. Es como te digo, Valeria. Se puso de novio con Marisa. Muy bueno. Bueno, ¿qué quiere que haga, doña María? Yo ya hice demasiado. A mí ya no me importa más. Pero, ¿cómo, Valeria? Vos no te podés entregar sin luchar. Vos no podés perder así tu amor. No podés dejar que te quiten a tu hombre. Vos no podés dejar que te roben a mi hijo. Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones, que te puedo regalar. Tengo dulzura para brindarte, caricias para entregarte, si tú me quieres amar. Serán los días más felices que puedas tú vivir. Con luz de mil matices que tengo para ti. Tengo mil brazos para abrazarte, mil bocas para besarte, mis sueños puestos en ti. Tengo poemas de amor y rosas y cosas maravillosas y todo es para ti. Serán los días más felices que puedas tú vivir. Con luz de mil matices que tengo para ti. ¡Háganse con! Ay, Lali, 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 Lali. Atendé, por favor. Segundito. No, no, estaba hablando con un proveedor. ¿Cómo le va, Manuel? Muy bien. Qué gusto verlo. Por fin te encuentro. Sí. ¿Cómo andas? Muy bien. Me enteré de tu... de tu pequeño percance del infarto. Ah, sí. Bueno. ¿Se preocupó? Sí, mucho. Se preocupó. No, no viene al hospital, por eso le... No pude ir. Ah. Circunstancias. En ese sentido me alegro mucho que estés mejor. Bueno, muy amable. Espero que tomes esto como una nueva y última oportunidad. No entiendo bien. ¿De qué me habla, Manuel? De mi hija te estoy hablando. Ah, no, no, no. Como no había sido... Creo que es el momento que reflexiones, que sea un poquitito más coherente, que controle tu situación, casado, con una beba. Claro. No, no. No dejo de reconocer que hay otra beba, no otra mujer. No, por supuesto. Ha finiquitado eso. Una cosa como la suya. Usted no ha tenido una sola mujer en su vida, que tengo entendido ha tenido varias. Y ahora está embarazada. Una hija está esperando. Rosa. Así que yo lo tengo como ejemplo. No se olvide de eso. Me alegro. Muy lindo. Lo tuyo es muy lindo. En ese sentido, sería como que no querés tomar mi ejemplo, ¿no es así? Lo tomo. Porque yo digo, si yo hago todo al revés de lo que usted hizo en la vida, yo a Nathalie la voy a hacer feliz. Estoy seguro, la voy a hacer feliz. ¿Sabés una cosa, Juan? Hacé todo al revés. Ahí está. Haceme el favor. Ahí está. ¿No? Sí. Gracias. Y gracias por los consejos. Ah, sí. No, ahora se cortó. Chao, Manuel y yo. ¿Qué es el personaje de Europa? ¿Qué es esto? ¿Eh? Es una sortija. ¿Qué es esto? Sí, una sortija. ¿Y qué es esto? ¿Salí con tu hermana? No, la llevaste una calesita. No, me llevó ella. Coco se puso de novio con Marisa. ¿Con Marisa, la hermana de Juan? Sí, con esa. ¿Tan rápido? Sí, ganas no le faltaban. A ninguno de los dos. ¿Cómo estamos, eh? Una peor que la otra. Escuchame una cosa. Si vos de verdad te querés ir de la casa de tus papás, ¿por qué no te venís a vivir conmigo? Si yo estoy sola, unos días, ¿te parece? Y sí, si no, no te diría. Bueno, esto es ideal para ustedes. Tienen las carpetas, ¿no? Ah. Son dos dormitorios de tres por tres. ¿Vos tenés las fotos las mismas que tenés? No, sí, sí, las tengo, pero los dormitorios sí son amplios, pero la medida de la cocina no, es chica. Uno cincuenta por uno cincuenta es chica, Juan. Den vuelta a la página. No se puede comer, comedor diario, queremos. Yo tengo lo que necesitan. Una cocina de tres por tres con un breakfast room de dos cincuenta por dos cincuenta. ¿Qué tal? Dos cincuenta, sí. Sí, pero mirá el dormitorio de la nena. Uno ochenta por uno veinte. ¿Cómo? ¿Y los muñecos le entran ahí? No, no, y además está el dormitorio para la beba, porque Florencia y la beba no van a dormir juntos, Juan. No, ni lo conozco. Bueno, está bien, den vuelta a la página. Tengo tres dormitorios amplios con baño en suite. ¿Eh? En suite, me gusta el suite, ¿no? Sí, te gusta, pero es un solo baño, mi amor. Es grande, pero es grande, ¿no? Pero un solo baño, tres mujeres en un solo baño conmigo, no voy a entrar nunca al baño. Bueno, den vuelta a la página, la que sigue, a ver, sí, es esta. Estas son tres dormitorios con baño en suite, más otro baño. ¿Qué tal? Sí, pero no, 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 tiene balcón, no. Pero es lindo este. Sí, pero el balcón, mi amor, la planta es mía. No, pero tiene balcón francés, no es lo mismo, o sea, no hay salida. Nati, Juan, yo, este, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Sí. Porque vos querés una cosa y ella quiere otra, vamos a equilibrar. Es especial, Nati. Date, date, la última página, la última página. Yo tengo lo que necesitan. Ah. Casa recién reciclada, cuatro dormitorios, tres baños, fondo libre, garage. Es esta, es esta, Juan, me encanta. Sí. Yo sabía que tenían lo que necesitaban. Nos falta un perro y se diga. Rito. Es la casa de eso. Mirá qué fondo. Qué parque libre. ¿Qué vale esto para orientarme, Tito? Está muy en precio. ¿En precio? Sí, dos mil quinientos dólares. ¡Bien! Ay, mi amor, mi amor, cruza los brazos, por favor. ¿Qué, mi amor? ¿Qué? La verdad que te veo así, trabajando, haciendo las cositas de la casa, tan hacendoso, tan... No, que sí. Y te amo, mi amor. Sí. Te amo. Y soy feliz, soy feliz de verdad. Yo también te estaba meando, no te creas que no te estaba meando, porque estabas así medio rehoja, así te estaba meando. No me pegué, porque lo que te voy a decir es, más o menos, yo te digo, Romy, más allá de todas las cosas que nos pasan, que, bueno, que eventualidades, yo te amo también muchísimo. Y realmente estoy muy orgulloso de vos y de todas estas cosas. ¿Qué tal? Besito. Che, mi amor, ¿compraste el pan? El tema del pan, chá, esto es una cosa... Te tocaba ir a vos, mi amor, el pan. Mi amor, hoy te tocaba a vos comprar el pan. ¿Cómo me tocaba a mí el pan? ¿Vos otra vez sin tomar el pan? No, 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 pará, pará. ¿Me podés escuchar un segundo? Pero hoy es viernes, el viernes te tocaba a vos comprar el pan, mi amor. El viernes es mi día, te tocaba ir a vos, quedamos en que iban a venir Toseli y... Uy, no, no, eso es un bien responsable, che. No, 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 dejate de joder, Romy, te tocaba a ir a vos. Pero te tocaba ir a vos, querida, malcriada. Irresponsable. Se lo manda Coco como prueba de amor, la sondijita, tomala, tomala. ¿Y te enteraste? Se enteró todo el mundo, estamos todos locos, no podemos creer. Cómo les costó, Dios mío, cómo tardaron para decidirse. Qué vergüenza. Qué vergüenza. ¿Por qué tardaron tanto? Sí, no sé, cada cual tiene su tiempo, ¿no? Mi amor, de mi amor. ¿Te gustó? Sí, te emocionó, no te molestaste, ¿no? Si me molestó, por favor, soy el tipo más feliz de la Tierra, más feliz. Y ustedes van a ser muy felices también, vas a ver. Sí. Se lo merecen. Espero que sí, lo vamos a intentar. Se lo merecen, Mari, vas a ver que sí. ¿Y sabés qué? Quiero que los dos sean los padrinos de mis dos hijos. Porque si yo, no sé, algún día no estoy... No, 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 no me digas eso. Mari. No, no me digas eso. No, yo no soy tonto, yo me hago el fuerte, gracioso. Pero esto se puede repetir y si se repite, adiós. Por eso yo sé que si ustedes son los padrinos, van a cuidar a los chicos como si fuera yo. ¿Qué pasa? Mamá, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? No, estuve pensando. Quería verlos un momentito para... Para que no piensen que yo soy tan antigua. Mira, para que no piensen que soy una vieja anticuada y empecinada, tomé una decisión. Juan se puede venir de vez en cuando a dormir a casa. ¿De vez en cuando? De vez en cuando. Pero vos tenés que terminar tus estudios, no hay alternativa. Y vos no hay turno. Mirá, mamá. Una noche, qué sé yo. Mirá, claro, una noche. Claro, una noche. Mamá, mirá, nosotros acá tenemos nuestra casquita y tenemos todas las noches. No de vez en cuando, tenemos todas las noches, tenemos todos los días. Y voy a seguir estudiando como vos querés, los dos. Así que no, la verdad que su oferta no me convence. No nos convence, Marisa. No nos convence. ¿Nos vemos? Bueno. Hasta luego, Marisa. ¡Ay, Juan, se no te conté! ¿Qué pasa? Lo miré. Mi mamá tiene novio. Alburizia, eres el agraciado. Coco. No. Sí. ¿En serio? Bueno, feliz. Mamá, ¿te empezaste a usar gorritos? ¡Ay, nena! Nena. ¿A qué no te llevas tantas cosas? ¿Qué para el jardín? Pero escuchá. ¿Cosas para los miedes? Todo ese cotillón, Llevan, ¿no? Es un poco exagerado que cumplen todos los años. No, me voy. Me voy de esta casa. Ya se los dije, se los advertí. Así que voy a estar a la de Valeria. ¿Eh? Y le pido un favorcito, no me llamen. ¿Eh? Por una semana. Nena, te llevo la valija. ¿Querés? Basta, papá. Basta. Ya estoy bastante grandecita para que sigan al lado mío todo el tiempo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vos tenés la culpa. Vos, que la presionás, la presionás, la presionás. ¿Ves lo que conseguiste? Esta es la dirección que dijo Chico. Ah, lindo, ¿no? Sí, mi amor, parece lindo, en serio, ¿eh? ¿Por dónde en la entrada? Sí. Bueno. ¿Eh? Esto temprano para nosotros, porque Chico no llegó, todavía no sé por qué. No, debe estar por llegar. Decime una cosa, ¿vos pensaste que esta puede ser nuestra nueva casa? ¿Eh? Sí, mi amor, y ojalá que vengamos a vivir lo antes posible, ojalá. Permiso. Ay, qué lindo, que ordena esta que está todo, vale. Sí, comprar unas cositas, nada. Sí, un poquito cargados, ¿no? Bueno, cómoda vas a estar, ¿no? Pero sabés que vos me decías muy viejos, con la palabra en la boca. Puedes sacar algunas cositas, nada más. ¿Tenés que ir a buscar más cosas? Uh-huh, más cosas. Nada, traje algunas pagaditas. ¿Quieres que te acompañe? No, no, dejámelos a mí. Dámelos a mí y yo los arreglo. ¿Me bajás los quichitos de la mesa? Va a estar recién patinada. Acá vas a tener la libertad que no tenés en tu casa, ¿ves? ¡Gracias! 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 Ya van 20 minutos y no vienen. ¿Qué pasó? No sé, no estará arriba, mi amor. ¿Me fijó? ¿Vas a ver? Sí, sí. Justo no funciona lo de esto. ¡Ay, Juan! ¡Subo! ¿Te quedás acá? Bueno, te espero, sí. ¿Qué hacés acá? ¿Qué hacés vos acá? Bueno, yo vine para... ¿Qué haces? Yo vine porque te digo lo de Valeria. ¿Qué haces ahí? Hoy. ¿Qué pasó? ¿Se paró? Se paró. Se paró. Se paró, se paró. Bueno, tranquila. Bueno, buenas notas. Ahora quedó antes dos pillos. Tranquilo, todo bien. ¡PORTERO! ¡Ay, Naty! ¡Ay, Tito! ¿Cómo estás? Disculpame. Mira, estoy buscando las llaves por todos lados ¿Y Juan? Juan, Juan subió pensando que estabas arriba Bueno, ¿querés que entremos? Dale, dale Es un lindo edificio Bueno Te va a encantar Gracias Este es tan importante Este te va a encantar Este departamento te va a encantar Caramba, se quedó trabado esto No funciona el ascensor, no funciona el portero eléctrico Ay Juan, no puedo respirar Bueno, 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 no, no, está todo bien No voy a pasar la puta Me ahogo Bueno, no, va a pasar más Quédate tranquilita acá Póllate acá conmigo, por Dios ¡Socorro, ayuda! ¿Juan, sos vos?